Esto del amor no es para mí. Uy, todos los hombres son iguales. Todas las mujeres están locas. Tú y yo tenemos que hablar. Buenas tardes, familia. Yo soy Eli Corral y estoy feliz de conectar contigo. De una vez, déjame un like. Y si no te gusta, pues te lo llevas. Tal vez se han preguntado por qué nunca tienen pareja. O si la tienen, ¿por qué siempre les tocan las peores? ¿Por qué siempre sufres? ¿Por qué no puedes encontrar un amor de cuento? ¿Por qué nunca es como tú lo sueñas? Y aunque no tengo las respuestas absolutas, porque cada persona es diferente y además no soy especialista en relaciones, hay algo que sí te puedo garantizar. La respuesta a todas estas preguntas es ¿Por qué tú no estás dispuesto o dispuesta a transformarte? Sí, somos seres egocéntricos. Creemos que el mundo debe adaptarse a nosotros. Que si tiene que llegar alguien, será aquel o aquella que se ajuste a nuestra vida, nuestras preferencias, nuestros horarios, nuestro ritmo, nuestros caprichos. Y la verdad, no es así. Por el contrario, debemos comenzar por mejorar nuestra versión, porque es lo mismo que vamos a atraer. Y mejorar no significa tener estabilidad económica, madurar, independizarse o cocinar. Mejorar significa conocer nuestras heridas, nuestros defectos, y no conformarnos, sino trabajarlos para un bien común. Mejorar es responsabilizarnos de nuestras situaciones, de nuestras decisiones, y dejar de victimizarnos. Una vez que estés en este proceso, experimentarás la magia que estos microcambios generan en la resonancia de tu vida. Llegará alguien que será tu maestro o tu maestra, porque venimos a aprender, y la mejor manera de entender el mundo es aprendiendo de nosotros mismos. Ahora, ya que estés en este momento de transformación, es importante detectar algunos malos hábitos que como parejas empezamos a practicar consciente o inconscientemente. Primero puede ser algo muy esporádico, pero si no lo reconocemos y lo trabajamos, puede volverse el dolor de cabeza de cada día. Número uno, criticar todo del otro. Caemos ya en una paranoia en la que llevamos la contra sistemáticamente de todo y por todo. Y esto es porque tenemos una programación en nuestra mente que nos hace sentir que nosotros sabemos más, que hacemos todo de la mejor manera, ¿y qué es nuestro papel en esta relación? Enseñarle al otro lo que debe de hacer y cómo debe de hacerlo. Pues no. Nuestro papel aquí es justamente ese, reconocer que no tenemos el control. Y si nos apegamos a tenerlo, vamos a frustrarnos toda la vida. Y peor tantito, vamos a censurar tanto a nuestra pareja que vamos a hacerla sentir inútil y vacía. Número dos, quejarnos de todo y echar culpas. Cuando nos quejamos de alguien, realmente nos quejamos de nosotros mismos. ¡Oh, por Dios! De eso que no podemos cambiar y que para huir del dolor que nos causa, preferimos echarle la culpa al otro. Recordemos, todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos es nuestra responsabilidad. Aprendamos a tolerar, a escuchar sin interrumpir, a ceder, a negociar. Porque entre más nos quejemos de algo, la vida nos mandará más razones para quejarnos hasta que aprendamos la lección. Número tres, invadir el espacio vital de nuestra pareja. Que no se nos olvide que somos individuos. Cada quien tiene su cuerpo, su mente, su vida, su espacio. En el momento en el que transgredimos esa línea y queremos saberlo todo, lo que hace, con quién habla, a dónde va, por qué salió a la tienda, por qué está cambiando el foco, qué tanto revisa en su celular, le estamos robando literalmente la identidad a nuestra pareja. Y esto no solo termina una relación de pareja, sino cualquier relación de vida. Así que ocupémonos de nuestro tiempo libre, de nuestros espacios vacíos, de nuestras inseguridades y dejemos al otro en santa paz. Cuatro, igualar estándares. Dejemos ya de lado ser los más exigentes o los más mediocres para elegir pareja. Ni somos un premio por merecer ni un mueble para decorar la casa. El dicho de dime de qué presumes y te diré de qué careces es real. Entre más pedantes seamos, más carecemos de valor. Entre más importantes nos sintamos, estamos más carentes de reconocimiento. Entre más sintamos la necesidad de vernos guapos y esculturales, más baja nuestra autoestima. Así que dejemos de buscar personas por simple ego y mejor encontrémonos con nosotros mismos. No somos medias naranjas, somos el 100% de nuestra versión. Tú decide si es la mejor o la peor. Empieza por ti y verás que llegará alguien que querrá celebrar tu totalidad compartiendo la suya. Gracias por coincidir y por apoyarnos con tu suscripción y tu like. No olvides activar las notificaciones porque después tenemos que hablar. Posdata, el amor sí es para ti, el amor es para todos, solo que debemos empezar con la persona en el espejo. Entre para Puede de Jimmy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!